Está sentada con nosotros, le aplauso para Andrea Falcone, Andrea querida. ¡Amén! ¿Cómo se va a hacer efectivo ese bono? ¿Quiénes lo van a cobrar? Lo van a cobrar jubilados y pensionados que ganen menos de dos haberes mínimos, o sea, menos de 46 mil pesos, y es muy importante que a diferencia de otros bonos, atentos a todos los que estén mirando, si cobras jubilación y pensión mínima, vas a cobrar el bono, a diferencia de los años anteriores y los bonos anteriores, que el que cobraba doble beneficio no lo recibía. Ahora, también hay otra novedad muy importante, distinta al resto de los bonos, así que por favor presten atención, que tiene que ver con equiparar a otros jubilados, que pensá que alguien que cobra una jubilación de 46 mil pesos va a recibir el bono y va a cobrar en agosto 51 mil. ¿Qué pasa con el que cobraba 50? ¿Se quedaba sin bono? Bueno, ahora no. Le van a poner mil pesos. Le van a dar mil pesos, llevan a todos, nadie va a cobrar menos de, en este caso si tenés un beneficio de 46, vas a cobrar 51. Si cobras 47, siempre te van a completar hasta un máximo de 51. Esto es nuevo. Y siguen cagando los que ganan 52. Para arriba, está bien. Son las menos, pero lo que te digo es lo siguiente. ¿Cuánto para, ahí está, el universo? ¿Puedes mostrarme la torta? Sí, vos pensá que las jubilaciones están, como dice Chichi, están muy, la pirámide está muy achatada. Vamos al gráfico que hizo Lucho. Arriba del 80%. Sí, para no. No, Lucho. La cobertura es arriba del 80%, es una cobertura importante, pero como decían los chistes, a veces es mejor reírse para no llorar, es un parche. Esto es un parche, una situación. Pero hace años que venimos atrasados con lo de los jubilados, ¿no? Sí, claro, todas las gestiones. Pero yo lo que siento, yo siento también que es una cosa... Lo hablamos hace años. Sí, lo hablamos muchas veces, Andrea, en todos los programas que yo tengo. Pero si le dan, cuando le dan, ¿por qué le dan? Cuando no le dan, yo prefiero que le den, prefiero que le den. Nadie discute que está bien, lo que te estoy diciendo es que no es casualidad que el mayor ahorro que haya hecho este gobierno este año sea sacarle guita a los jubilados. Es el mayor ahorro que han hecho en todo el año. ¿A quién le sacan la guita? A los jubilados. ¡Pero! ¡Viva Perón! El ajuste lo pagamos los jubilados. No, 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 pero no. Lo pagamos los jubilados el ajuste. ¿Dejaste hinchar la... Sí, son los números, te lo dice el presupuesto. La inflación paga el ajuste. No, 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 lo pagan los jubilados. El único ajuste que se hizo son empleados públicos y jubilados. Pero eso es una decisión. Vos tenés 5 de cada 10 niños pobres. Y tenés 2 de cada 10 jubilados pobres. ¿Dónde ponés la plata? Es una decisión. Es una decisión. Es una decisión cuestionable porque marca como sociedad que la vejez es realmente el descarte. ¿Y los niños también? No, porque la plata la ponen mayormente en los niños. En los niños. Bueno, porque vos dijiste que es un parche. Y el que parche y reparche se queda con el mejor parche. Hay una realidad que... Yo entiendo lo que dice Chiche, porque todos tenemos... Por lo menos yo tengo abuelos y todos tenemos gente cercana. Sí. Pero esta es una pelopincho o una pileta gigante que le entra agua por todo lado, Chiche. Vos sabés que es imposible compensar todo. ¿Se entiende lo que apunto? No, no es imposible. La mancha larga. No, bueno, pero entonces le da la razón a Chiche. No, no es imposible. 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 La de Norma Plá de los 90, sacrificada. La de Mariano va a estar sacrificada. La mía va a estar sacrificada. Pero si no sentamos las bases de un sistema sustentable, todas las generaciones van a estar ¿Seguro? No, no pasa en el mundo. ¿Está pasando en el mundo que los sistemas previsionales... Están en una situación, pero están previendo qué va a pasar en los próximos 20 años y toman las medidas. Acá estamos siempre... Esto es como querer girar un buque. Y lo queremos girar como si fuera una lancha. No, el buque se gira a 20 años. No se gira en un año. Si no, hacemos esto. Conficamos los saberes. Pero todo le meten, le terminan metiendo la mano en la lata a la misma lata. No, el mundo no. Tiene otras actitudes totalmente diferentes. Porque hay un tema que tiene que ver con... Que hoy vive más la gente. Si vos no lo prevés... Digo, a ver, la expectativa de vida de la Argentina sigue siendo baja para los hombres. Pero el tema es que en Europa está hacia arriba de los 82 años. O sea, tenés que tener la guita preparada porque van a vivir mal. A ver, yo voy a hacer una pregunta técnica. Voy a hacer una pregunta técnica. El gobierno viene diciendo que lo que pretende es que ni el salario ni las jubilaciones pierdan con la inflación este año. Yo pretendo muchas cosas. Pero tengo que hacer... Bueno, pero por eso, ¿cómo es el cálculo relacionado con esto? Lo primero es que tenemos que entender que el asistencialismo es eso, un remiendo. Mientras yo estoy construyendo algo que haga que los sistemas sean sustentables sobre la base del trabajo. Es lo que da dignidad y realmente un crecimiento y una calidad de vida. El trabajo es registrado. En blanco, registrado. Sí, pero a ver, pero también hay que ver de dónde partimos. Porque a veces, perdón, ¿eh? No digo, lo ideal es lo ideal y está bueno. Y hay que luchar por estar mucho mejor. La plataforma, ¿no? Pero partimos de un quilombo económico tremendo, una crisis mundial. Varios años donde la inflación le ha ganado a las paritarias, en muchos casos, a los jubilados. Sepamos de dónde partimos. Podés sentarnos y hablar de las cosas que no hace este gobierno. Vos trabajás en fútbol. Sin ver todo lo que pasó antes, es complicado. Vos trabajás en fútbol, ¿no? Vos trabajás relacionado con el fútbol. Sí, vamos a decir que sí. ¿Sabés cómo funciona Argentina? Todos, ¿eh? No es los políticos, nosotros. Maradona. Esto es el milagro, ¿no? Venimos con la selección mal, nos vamos a repechar y que venga Maradona, que nos salve. Que venga, tiene 50, que venga como técnico. Esperamos un milagro. Y no hay Maradona que te salve. Acá necesitamos cálculos. No, pero eso sin duda, que a ver, que tenemos que pensar un país a largo plazo, está claro. Pero mientras tanto, hay que apagar los incendios. Pero, Flavio, había un fondo de sustentabilidad. Cada vez que vino alguien, perdoname. Que se lo afanaron. Perdóname, cada vez que vino alguien a vendernos, que había que pensar en un país a 20 años, los mejores equipos de los 50 años, tienen que venir de vuelta al peronismo a apagar lo que Lombok hizo. Sí, claro, la culpa de Macri ahora, déjate joder. No, no estoy diciendo que es la culpa de Macri. Bueno, 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 eh, eh, bueno. Antes de Macri ya se lo había afanado. También, 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 también. Y antes de Macri también salieron las AFJP, eh, el mismo gobierno este. Pero Macri toqueteó el sistema también y generó una protesta en la resistencia a esa reforma provisional. ¿Vos creés que esa reforma era mejor que lo que se hizo ahora? Y seguro. No, lo que pasa es que... No, ¿está diciendo que no? No, para mí sí. Hacían trucos. Pero si la... Andrea, ya se lo produjo. No, yo también. Lo que hay que informarle a Andrea, Andrea, vos vas a decir una cosa y Chiche va a ser más contador que vos. Yo sé mucho del tema ese. De todo sabes vos, Chiche. De todo. De todo. Yo sé mucho de ese tema. Sé mucho. ¿O no? Un montón. Venimos hablando de hace años. Lo que pasa es que Macri metía un poquito... Sí, metía un poquito la cuña, hizo cosas que estaban bien, pero las jubilaciones se ajustaban con variación de salarios y de índice de precios. Y eso es lo que se usa en el mundo. La fórmula suspendida ajustaba las jubilaciones conforme crecían los salarios y crecían los precios. O sea, lo hubiera mejor jubilado con la ley que aprobó Macri. El año pasado los de la mínima hubiesen ganado 7 puntos más. Claro, con la diferencia que después igual a él la inflación se le faltará. En el ensamble le calotearon 20% en los ensambles, ¿o no? Cuando dijeron la fórmula es impagable, ¿por qué pensaron que iba a dar más? Si es impagable, ¿qué cabeza cabía que nos iban a dar más? No les iban a dar más. Ahora, digamos la realidad, ¿el sistema está complicado? Sí, porque la mitad de los trabajadores están en negro. A ver si nos entendemos. Y cuando no están en negro son monotributistas, que es un enanismo fiscal. ¿Están así que la mitad está en negro? Porque a veces siento como que hay cosas que se... No, bueno, trae el INDEC. Más de la mitad. Cuando quieren le creen al INDEC, cuando quieren no le creen al INDEC. No, no, yo me refiero a las estadísticas siempre. Yo no sé si es la mitad, lo pregunto. Más de la mitad de la Argentina está en negro. Ahora es más de la mitad. Más de la mitad de la Argentina, boludo. Contando lo que ves. ¿Querés que se haga una cuenta? Yo le doy cuenta a la cara a todo el mundo. Y acá todos los que estamos, la mitad está cobrando por monotributos. ¿Qué está diciendo? ¿Están en negro o figuran menos lo que... ¿Quiénes son acá los que están? ¡Se van! No. Que están en negro. Va de retro. No se vayan. No, tú chicos. ¡No, Varian! ¡Se paga la vida! ¡No, por favor! ¿Qué es la Hidalgo? ¿Qué es la Hidalgo? ¿Se puso? Yo les quiero... ¿Cuál es el futuro? También hay que decir que... Ponerle, vos tenés un bar, querés tener a todos en blanco, directamente que pase Alberto a la noche y le da la plata y laburá para el presidente del momento. Es imposible pagar todo en este país. No, no. Vamos a decir la verdad. Vos trabajás para hacerle a tus clientes que no paguen todo lo que tienen que pagar. No, yo tengo 45 empleados en blanco. No, no, pero no vos... No, no tus empleados. Pero no, yo... Cuando vos haces el hora de salir, si la paga todo, lo estás fundiendo. Yo quiero ir a la fiesta de 15 años. No, Andrea, entendemos. 45 empleados en blanco. Yo contrato un contador, sinceramente, para que me diga, Flavio, esto pagalo y esto no lo pague. Porque si no, es imposible. Yo no. Yo contrato un contador. Emilio, desde ahí, Juan acumulado. Una cosa es evasión y otra cosa es elusión. ¿Cómo? Una cosa es evasión y otra cosa es ilusión. ¿Y yo dónde estaría? Evasión. No te conozco. Evasión. Vos sos evasión. ¿Y cómo es que yo le debo siempre a la AFIP? ¿Por qué nadie le debe siempre a la AFIP? ¿Por qué yo siempre le debo a la AFIP y tengo contador? ¿Por qué no dar paz? No, no, no. ¿Tenés contador? No, claro, tengo como 5 y... Lo vas a ver a Julito. ¿5? Te juro. A Julito de los empleados jerárquicos de AFIP. ¿Te acuerdas? Lo que pasa es que yo tengo toda mi base en Tucumán. Ah. Están allá, pero en serio, de verdad te digo, es como algo como... La AFIP a la distancia es como el amor a la distancia. Te dicen, sí, te quiero, te quiero. Te dicen, contador. A ver, pero lo que planteé es esto. Te vas a jubilar con la mínima. Andrea, Andrea. Sí, sí. Andrea, lo que yo le digo, a ver, creo que lo que le decimos todos, más que nada a los comerciantes, yo quiero pagar. Pero pará, haced lo imposible para que pague lo menos posible. ¿Por qué? Porque quiero hacer las cosas bien, pero si vos haces todo bien en este país, directamente laburás para los impuestos. Bueno, pero está bien lo que decís. ¿Está mal lo que digo? Sí, está mal. Pero lo que digo es, necesitamos un cambio de paradigma. Correctamente, Flavio te dijo. Pero vos pensás que en este país, si vos tenés un bar en este país y para todo, podés sobrevivir. No, podés. Andrea. Sí. Dejate de joder, Andrea, dale. No, pará. Vente crepas. Vente crepas. Te fuiste, volvés. Con crepas. Escuchame. Lo que te digo es, cambiemos todos la cabeza. Ah, sí, obvio. Excepto los bolidos, todos. Pero no hagamos suiza, polémica en el bar suiza. Flavio, ¿sabés cuánto vale un café de costo? ¿Sabés cuánto vale un café de costo? Es lo que más ganancia deja. Vamos a pagar 200 mangos. ¿Sabés cuánto vale? Sí. ¿Siete pesos? Sí. Hasta falando la cucharita. Está bien. Todo eso va al bolsillo. Tendrá para pagar los impuestos y te da para pagar la cubrencia. No, chiche. Sí, güey. Pará, 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 pará. Buenas noches. Buenas noches. Chiche, no te mates. Ya sabés que es un pelotudo. No. Flavio. ¿Hay algo entre ustedes dos? No, trompá, Flavio. Yo lo quiero. Yo lo quiero. Sin embargo, creo que todos los que están mirando del otro lado y tienen un comercio y sentí a razón a Zaharo. Sí, a Zaharo. Sí, es verdad, es verdad. Ni uno viene a decir que no tengo razón, ¿eh? Después, si hablamos de polémica en el bar suiza, en Zurich, van a decir, no, sería que no, que obvio. Todos los comerciantes que te dicen que tenés razón y que nadie hace nada para ayudar a cambiar esta realidad, van a cobrar 23 mil pesos. Todos los autónomos, monotributistas que me estén viendo ahí del otro lado, van a cobrar 23 mil pesos. ¿Quién calificó para el repro? Andrea, no califica a nadie para el repro. Porque si califica para el repro, significa que está fundido. Pero, espera, 600 mil repros. O sea, pará. No, no, no. ¿Qué son 600 mil repros? ¿Cómo que son 600 mil repros? Son 100 millones de bancos. Yo estoy a favor del ideal. Estamos subestimando lo que hizo el Estado para bancar la crisis. No estoy subestimando, estoy queriendo decir, no, estoy queriendo decir que si vos hacés todo en regla, estás en el horno. Digamos las cosas como son. Quiero contestarle al compañero Marlon. ¿Cuál es la salida? Porque la salida no la tengo que yo ni lo voy a hacer ni Mariano. ¿La salida?